Formate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial ventas, marketing, capital humano capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Conducido por Juan Sosa Fernández Colocado por Juan Sosa Fernández Dentro de Valle del Parlamento Atención a la Universidad de Galación de la Universidad de Gómez Atención a la Universidad de Gómez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, gracias, gracias a todos los oficiantes, gracias a los que nos acompañan, Pirelli, Snoop Consulting, que de hecho vamos a disfrutar su columna en este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Ponemos la plaquita de nuestro próximo invitado. Así ya arrancamos con todo. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? De nuevo por aquí. Muy contento. Bueno, y me alegra que hayas estado en la fiesta de Snoop el lunes pasado y de hecho de alguna forma de eso vengo a hablar, ¿sabes? Porque dije como la otra vez mi intervención había sido más conceptual. Dije, bueno, ahora quiero ir bien a lo pragmático y claro, nosotros siempre estamos hablando de herramientas para gestionar proyectos. Más ahora que ya la tendencia a la remotes ya no es una tendencia, ya es un hecho. Y muchas empresas están buscando, muchas pymes están buscando cómo resolvemos algunas cuestiones que tienen que ver con la colaboración, ¿no? Y el caso de la herramienta que ya hemos mencionado, que es ClickUp, es realmente un caso real porque, vos imaginate, en Snoop somos, no sé, como 100 personas más o menos. La fiesta estuvo a cargo mía, ¿sí? Como gerente de marketing. Ese gran evento de relacionamiento fue para mí. Y claro, tenía que interactuar con los directores que iban a invitar y con todas las personas de Snoop que iban a invitar, con recursos humanos, con la gente de mi equipo, con la gente de afuera de mi equipo, etc. Y entonces decidimos utilizar la herramienta para eso y la verdad que fue una de las mejores decisiones que hicimos. Creo que yo mandé un video, no sé si lo tenés como para poder mostrarles. Ahí sí, ahí lo pedimos a la producción y al operador que lo pases. Agradezco, de paso, a Tincho Estefano, como siempre. Bueno, mira, lo que yo tengo ahí, ese es el ClickUp. Así es como yo tengo ahí lo que estoy mostrando, son cómo yo gestiono mis campañas. Incluso lo que voy a mostrar, esto que están viendo ahora, es la grilla de contenido que tenemos nosotros dentro de ClickUp. O sea, Laura, que es la especialista de marketing digital, gestiona todas las notas que van a salir en las redes por la misma herramienta, pero lo que quiero mostrarles ahora es cómo usamos la herramienta para la fiesta. Algo tan sencillo. Mira, si hacemos una pausa así, cortita, van a ver que lo que hicimos ya, obvio, a invitar. Son todas las personas que queríamos invitar. Acá hay algo interesante. Piensen que son unas 30 personas o 20 personas las que invitaban, ¿no? Entonces, ahí todos debían cargar. El CBD era una primera invitación que hacíamos nosotros por mail desde marketing. O sea, como una invitación formal. Pero ya después cada uno de los asignados, ahí ven iconitos y todo, es porque cada invitado tenía un responsable de invitar y de confirmar. Y ahora podemos seguir con el video. Y, claro, la visión esta de pizarra, que son como post-it, nos permitía la gestión recontra ágil. Ahí están viendo cómo cargo yo a un usuario que soy yo, cómo le pongo si soy un cliente, si soy un ex-snoopy, en este caso soy un snoopy, y voy a poner la empresa. Entonces, ahora van a ver lo sencillo que es cambiar de estado de una cosa a la otra. Este era para invitar. Marketing recibía eso, cargaba los mails, y una vez que lo enviábamos, mandábamos a ciberate. Es decir, que nos aseguraba que todos tenían una invitación, lo pasábamos a confirmado, lo pasábamos a reconfirmado, cuando el día anterior hicimos la reconfirmación, y después ya lo que hacíamos era lo pasábamos a que asistió. Y eso vos imaginate, y ahí hagamos una pausita, así les cuento una cosita. Las chicas que trabajaban, hacemos la pausa al video, así les cuento bien unos detalles. Cuando ponían de reconfirmado a que asistió, automáticamente yo que tenía la aplicación, y todos los directores que tenían la aplicación, recibían una notificación de tal persona vino a la fiesta. Entonces vos imaginate, en una fiesta de unos 200 invitados aproximadamente, que no podés hablar con todos, vos mirás el celular y decís, uy vino Juan a la reunión, entonces podríamos ir y juntarnos con él. Pero además, y ahora sí les pido que sigan con el video, van a ver que ClickUp te permite exportar a un Excel, algo tan sencillo y concreto como eso, lo que a nosotros después nos facilitaba los envíos de agradecimiento por MailChimp, por otra herramienta que usamos de gestión de MailChimp. Se bajaba, filtrábamos, mandábamos y estábamos como queríamos. Y hay otra cosa, por protocolo, y acá hago una pausa otra vez al video. Nosotros teníamos que hacer una declaración jurada, por el tema del COVID. Ahí hagamos la pausa del video, por favor. Lo que acabamos de ver recién es un formulario nativo de ClickUp, que nosotros lo que hacíamos era mandarle un mail a todos. Un mail, un WhatsApp, lo que sea, con ese link. Es como un Google Form, pero la diferencia en Google Form no está integrado esto. Y eso que me permitía, a la hora de la fiesta, si ponemos ahora así el play en el video, vamos a ver que yo buscaba, en este caso me busco a mí mismo, y ya de un saque sabía si esa persona había llenado la declaración jurada y si había asistido o no, si lo cambiamos al estado correspondiente. Quiero decir, lo que hicimos acá nosotros fue, una herramienta para nosotros la fiesta, es ciertamente un proyecto, claramente es una iniciativa y una campaña de marketing, más allá de, digo, que por supuesto es una, antes que nada es un festejo y un desahogo, fue la posibilidad de volver a vernos las caras. Es un evento de relacionamiento, o sea, el networking estuvo presente, ustedes tienen proveedores, clientes, amigos, todo lo que sea, y nosotros, los ex clientes, los colaboradores, entonces nosotros los que participamos, o sea, yo me encontré con un montón de gente, fui con mis socios en este caso y me encontré con un montón de gente, que bueno, y viví eso que vos decías, llegó el mail primero, luego, justo Gustavo le tenía asignado mi contacto, entonces después me contacta Gustavo, entonces, pero todo siguiendo el proceso que hicieron con la herramienta digital, y está bueno, si usamos la creatividad y salvamos las distancias, puede servir para un montón de acciones de marketing que podemos realizar, y con una herramienta sencilla y amigable. Claro, y esto es un poco lo que dije la otra vez, en realidad lo que importa acá fue el proceso, que se armó, y ese proceso lo pudimos poner en una herramienta que ya utilizamos para gestionar muchas cuestiones, que es muy fácil de hacer, como ves, vos lo que haces es mover un cuadradito de un lugar a otro, y ya dijiste que asistió esa persona, y por otra parte, y algo muy fundamental, es que nosotros estamos todos remotos, de manera que como te decía, unas 20 personas por lo menos hicieron invitaciones, y teníamos que ir certificando los estados de cada uno de estos, entonces esta herramienta nos solucionó, y como anécdota, vos contaste algo que es que te encontraste con alguien que te diste cuenta que nunca había visto presencialmente, a mí me pasó con alguien de mi equipo, Laura, que entró en periodo de pandemia, que de hecho es tan cotidiano el encuentro que tengo con ella, y con el resto del equipo, que me olvidé que no la había visto, y eso fue la primera vez. Bueno, pero era esto, simplemente decirte como algo tan sencillo, que como cualquiera que estuve involucrado en la organización de un evento, de más de 100 personas, sabe que hay muchas aristas a tener en cuenta, todo, es más, decidimos en tres semanas, dijimos, che, bueno, tres semanas nada más antes, dijimos, vamos a hacer la fiesta, y en ese proceso, en ese poco tiempo, gracias a que teníamos esta herramienta, pudimos montar todo el proceso ahí, y llevarla adelante, yo creo que con mucho éxito, eso vos dirás también. Sí, sí, aparte le llegan a ustedes las estadísticas de cómo se fue cumpliendo el proceso, que eso es lo que yo no veo, yo lo que puedo ver como usuario, o sea, vamos a hablar de experiencia, entonces mi experiencia, ¿cuál fue?, me llegó un mail, me contacta, bueno, en este caso el presidente de la compañía, Gustavo, me contacta, pasa todo el proceso que vos estás explicando, él tenía un trasfondo que había un proceso, y una herramienta digital que iba haciendo el seguimiento, después el certificado de este COVID que tenían también, la declaración jurada, después cuando llegabas al baile y te acreditabas, ya iba pasando con la computadora a las chicas, entonces a ustedes ya les figuraba, y disparaba el mensaje para que cada uno que invitó, que era responsable del secretario, sepa que están. No, la verdad que el lugar era hermoso también, y la noche estuvo espectacular, ahí estaba frente al radio, esto estaba muy bonito, pero digo, más allá de todo eso, es un festejo y un desahogo, pero también es un evento de networking, de relacionamiento, no solo para ustedes mismos, sino que para los que estábamos ahí, y yo me encontré con gente que, che, ¿y por qué nos reflotamos tal cosa?, che, tenemos que ver esto, bueno, me encontré con un cliente, me encontré con un cliente que nos habíamos conocido en el mundo digital, hace dos años que venimos hablando, y de hecho ya nos contrató, y estábamos ahí, y no nos conocíamos físicamente. Bueno, después vamos con la comisión, entonces. Sí, ya la había vendido antes. Ah, ok, bueno, entonces no cuenta con... Pichón de Gustavo Graña, ya dale. Ah, sí, bueno, bueno. Nada, era esto, y gracias por haber venido. No, por favor. Lo que no vi es a tu socio, me parece. Sí, estaba, estábamos los dos. Ah, no me lo sé, yo estaba igual por atrás, viste, así que no. Sí, sí, sí. Bueno, y por ejemplo, Mario Becerra, que siempre está a cargo de las columnas, saludó a dos chicas, y se saludaban, y en realidad eran de la misma empresa, eran compañeras de trabajo, pero hace dos años que no les veía, entonces ellos se encontraron en la vida. Claro, mira, bueno, bueno, qué suerte, me alegra, porque ese era el objetivo, encontrarnos, y la verdad que fue realmente, te diría que era un punto conmovedor, como que fue otra vez, se sentió esa cosa de queremos festejar, y fue realmente hermoso. Así que gracias por haber ido. No, por favor. Sí, y esta herramienta, más allá que, bueno, en este caso dimos el ejemplo de gestionar un evento, y cargarle un proceso, es tan amigable para lo que se les ocurra. ¿Tenés algún otro caso? Sí, bueno, como te decía, yo, por ejemplo, las campañas de marketing, las voy llevando por ahí, entonces, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a hacer, no quiero nombrar un evento, pero, bueno, vamos a salir a vender tal cosa. Entonces, hacemos un kick off, con la gente encargada, con el líder del área de negocio, hay un template armado, donde le explica, donde seguimos los pasos, bueno, qué es lo que vamos a vender, para que todas las preguntas, esas que son muchas veces odiosas, pero nos ayudan a ser muy precisos, se cargan ahí, entonces ya tenemos bien en claro para qué, si va a haber un vendor que nos acompañe, si no, si vamos a hacer un evento, si vamos a hacer una landing, si es necesario prensa, si es necesario crear algún dispositivo extra, lo que fuera, eso queda cargado, se define el objetivo, y a través de ahí, se van asignando tareas, por ejemplo, al líder de la unidad de negocio, al director de la unidad de negocio, le quedará contactar tal cosa, o hacer tal otra, todo eso lo seguimos por ahí, y yo, digo, como gerente voy viendo, las campañas que tengo abiertas, cuáles están en progreso, cuáles están terminando, cuáles están por hacer, cuáles están retrasadas, cuáles están retrasadas, cuáles están retrasadas, te preocupes, puedes además verlo, claro, lo puedes ver así por tiempo, por lo que sea, incluso, te permite una cosa que es, poner etiquetas a esa campaña, entonces, por ejemplo, algo que yo, que estamos tratando de, como te decía la otra vez, que el concepto de campaña, no sea, estoy haciendo una campaña de Google Ads, ¿sí? Entonces, hoy apenas, el Google Ads es una etiqueta, dentro de esto, entonces, cuando yo quiero ver, cuáles son las campañas que están por Google Ads, más allá de entrar a la página de Google Ads, miro ahí, cliqueo en Google Ads, y estoy viendo cuáles son las que están corriendo, qué presupuesto estamos usando, y demás. Entonces, como eso, infinidad de cosas. Las, por ejemplo, ahora estamos haciendo, para los proyectos de 2022, ya abrimos una carpeta de ClickUp, donde, con Laura y el equipo, estamos enumerando ahí las cuestiones, y ya vamos asignando responsables, posibilidades, etc. Y además, tiene esto, que es mega fácil de usar, o sea, es como, si sabés usar un Excel, básicamente, podés usar esto, con la diferencia de que no tiene mucha más funcionalidad. Claro. Buenísimo. ¿Y tenés versión freemium? Sí, sí, hay versión freemium, que se puede utilizar, de hecho, si, si entran a neocosalte.com, barra ClickUp, o sea, C-L-I-C-K-U-P, ClickUp, este, ahí pueden llegar incluso hasta una demo, y si cliquean, van a poder entrar a ClickUp. Así que, mega recomendado, digamos, independientemente de que nosotros ayudemos, y hagamos asesoría, estas cuestiones, realmente, donde probás, mirá que vos pensás que, toda la empresa, trabaja arriba de esta, de esta herramienta. Así que... Claro, como decías vos, son más de 100 personas, y están todos trabajando sobre esa herramienta, para, para gestionar proyectos, un gestor de proyectos integral, donde, amigable, y de fácil, usabilidad, como para poder, llevar adelante, y medir, los proyectos, y, a mí lo que me gusta también de esto, cuando ya lo habéis visto en otras oportunidades, es que, eh, cuando tenés estas herramientas de gestión de proyectos, también, tenés el semáforo, yo le digo semáforo, amarillo, rojo, verde, está en rojo este proyecto, está trazado, pasó algo, pasó algo, bueno, tan verde, sí, está entregado, o sea, podés poner código de lo que sea, taggearlo, como sea. Total, con el tema de la fiesta, por ejemplo, nosotros todos los martes, que tenemos la reunión de marketing, con todo, con todos los directores, todos, por supuesto, el tema central era la fiesta, y, y, Gustavo ya había hecho un tablero de control, así con un dashboard, dentro de la misma aplicación, que le decimos, como si me dijera, la, la tabla dinámica del Excel, para que, el que no conoce la herramienta entienda, y, de un vistazo, nosotros sabíamos, que, personas no estaban asignadas a nadie, cuantos, habían confirmado de cada uno, de los que habían invitado, y, de un vistazo ya tenías, todo, y, por eso, la, la fiesta, pero, fue un éxito, porque, fue la, la cantidad de gente que nosotros imaginábamos, y, y, y fue todo muy mega fluido, o sea, y, realmente, mira, un, un detalle, había una tontería que era, bueno, cómo acreditamos, qué hacemos para acreditar, y la idea fue, de alguien del equipo de generación de demanda, que dijo, y por qué no ponemos una columna que diga, asistió, o sea, esto que era tan obvio, no es que se me ocurrió a mí, o a Gustavo, sino, ella que iba a estar ahí, adelante de la, eh, recibiendo a la gente, dijo, para mí es más fácil, ni hablás si tenés una, una tablet, que lo único que haces es mover con el dedo de un lugar a otro. Claro. Eh, así que, bueno, es este ejemplo de, por qué no ponemos un estado que sea asistió, es el mejor ejemplo de lo que supone trabajar de manera colaborativa. Porque no es que vino un genio que definía procesos a decirnos, hay que hacer esto así, sino que el propio usuario, la persona que iba a estar ahí sentada diciendo, che, cómo cambio el estado, este, se le ocurrió esta, esta solución. Así que, bueno, no puedo ser más empático, recomendando esto. Muy bien, muy bien. Aparte, no está mal que lo digas, que salió bien, porque salió bien, y estás explicando el, la cocina de Snoop, en este caso, para crear un evento, y hubo mucho trabajo, muchas responsables, herramientas, digitales, o sea, procesos, todo lo que, lo que supuestamente, nadie ve, eh, ahora lo estamos viendo, gracias a que lo toquiste. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, y bueno, y gracias a Snoop, y bueno, seguimos la semana próxima. La semana que viene. Chao, gracias, eh. Un gran abrazo, y muchísimas gracias. Bueno, Roberto Mancilla con nosotros, gerente de marketing de Snoop Consulting, en nuestra columna de herramientas, de transformación digital, de la mano de estos número uno. Muchísimas gracias, vamos a la tata, y luego volvemos con nuestro invitado. ¡Gracias! Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con ECO. Siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegir las clases que quieras. En Anfis, vamos a cuidarte. En Anfis, venís a encontrarte. Ecomedios.com. Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en Ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Visita a Ariel Greco, Country Manager y Jefe de la Unidad de Delivery de Inti. ¿Cómo te va, Ariel? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para vos y para la audiencia. Muchísimas gracias, como siempre, te digo a todos por participar. Y como nuestro propósito es dar herramientas, hacer la caja de herramientas, las pymes y los emprendedores, está buenísimo tener así números uno como ustedes para que nos cuenten bien cómo son los casos de éxito, los casos de algún fracaso, algo que les costó, algo que no, liderar en pandemia. Tenemos tantas cosas para hablar, pero bueno, contanos bien esta empresa de desarrollo de software, ¿no? Es correcto. Somos una empresa relativamente joven. La verdad es que no tenemos muchos años como Inti. Y si bien la empresa, te decía, es de capitales europeos y es relativamente joven, la presencia que tiene en Argentina tiene casi 15 años ya, por la incorporación que se ha hecho de lo que era FDB en su momento al grupo. Así que sí, te decía, somos una empresa joven, por un lado, a nivel multinacional, pero somos una empresa con mucha experiencia desde lo local. Totalmente. Y puedo decir joven, ¿no? Pero creo que han estado trabajando, trabajan en más de un país, ¿no? No solamente en la República Argentina. O sea, por ser empresa joven, está bueno que puedan llegar a otras latitudes. Sí, a ver, te decía, la empresa es primordialmente de origen europeo, y hoy por hoy tenemos una presencia muy importante, tanto en lo que es el mercado de clientes europeo, como en lo que es el delivery de Europa. Y este fue el objetivo de los primeros años. Hoy estamos entrando en una nueva etapa. Esta nueva etapa tiene que ver con cambiar un poco el eje y ampliar esa cartera de clientes y esos centros de servicio. El target al que estamos apuntando fuerte para este 2022 que arranca es el mercado americano, y de parte de lo que es el delivery es servir ese mercado americano desde Latinoamérica, con lo cual Argentina pasa a tomar un local preponderante, te diría, como punta de lanza para todo lo que se viene el año que viene. ¿Y las oficinas centrales de ustedes están en qué países? Bueno, hoy por hoy la casa matriz está en Alemania, la empresa es de origen finlandés, pero a lo largo de estos últimos años se han ido haciendo varias incorporaciones, y como resultado de esas incorporaciones quedamos con nuestro headquarter en Alemania. Qué bueno. ¿Cómo, más allá que ustedes están acostumbrados, me imagino, por el tipo de mercado en el cual ustedes trabajan, el tema de hacer videoconferencias, y aparte teniendo filiales en otros países seguramente era más sencillo comunicarse, pero cómo fue liderar, pues son muchas personas trabajando, cómo fue liderar en pandemias, porque, viste, no es lo mismo decir que estamos en una sala de reuniones, que duplicamos salas de reuniones en diferentes países y todo, pero tener a gente en home office, y bueno, lo que implica una pandemia, para el humor, a todos nos ha pasado, los chicos, los dispositivos, o más allá que en otros países la conectividad es mucho mejor, pero cómo es liderar equipos de trabajo, digamos, a la distancia, con todo lo que conlleva una pandemia también, que no es algo grande. Mirá, me permito dividirte la respuesta en dos. Sí, por favor. Por un lado, el mundo de la tecnología en el que nosotros nos desarrollamos estaba ya muy preparado para lo que tiene que ver con el trabajo remoto, sin ir a la globalización, incluso dentro de lo que es Argentina. Ya se había comenzado a trabajar varios años antes de la pandemia con un modelo donde vos por ahí tenías tus oficinas en Buenos Aires, o en Córdoba, o en Rosario, y ya tenías una buena cantidad de la población de manera remota, porque estabas sumando ingenieros en Bahía Blanca, o estabas sumando ingenieros en Tandil, o en cualquier lugar de la región donde no tuvieras presencia física. Y la realidad es que, te decía, la infraestructura ya estaba lista, y migrar a un modelo 100% remoto, la realidad es que lo único que nos generó fue un cambio muy menor, en el sentido de, bueno, nada, en vez de que solamente un 30 o un 40% de la población esté remota, y el resto esté remoto dos o tres días, fue pasar a que todo el mundo esté remoto al 100%. Pero, nada, de manera sorprendente, incluso, aunque llame la atención, te migrar a un modelo 100% remoto, levantó la productividad, básicamente, no por un tema de la industria, sino porque la gente ya estaba preparada para esto, no tenía nada mejor que hacer. Si vos, nada, yo me, tengo un montón de anécdotas de gente a la que le decía, che, pero tomate vacaciones, y te decía, ¿para qué me voy a tomar vacaciones? Igual me tengo que quedar en mi casa. Así que, por ese lado, la verdad es que no sufrimos un shock, un impacto, lo que sí cambió, y cambió mucho, tiene que ver con la gestión del costado humano del negocio, ¿no? La realidad es que la posibilidad de poder interactuar con la gente de manera personal, la posibilidad de poder sumar a la gente a un entorno único dentro de la oficina, bueno, todo eso cambió de golpe, y ese te diría que fue el desafío, eso fue lo más complicado de gestionar. que nada, hay mucho de transmisión de conocimiento que se da dentro del entorno de la oficina, cuando alguien más senior se junta con alguien menos senior y tienen la posibilidad de trabajar juntos, y te diría que ese fue el gran desafío, el gran desafío fue lograr sostener esas, esas redes, esos intercambios de conocimiento informales, pero que existen en todas las empresas, desde un modelo 100% remoto, y obviamente tratar de trabajar sobre la retención, nada, IT es un mercado que ya antes de la pandemia tenía índices de rotación medianamente altos, desde hace muchos años que nosotros venimos con una demanda de profesionales que supera la oferta y la rotación ya existía en Argentina desde antes del COVID, pero el hecho de emigrar un modelo full remoto nos hizo perder un poco esos lazos que se generaban, ese sentido de pertenencia que la gente generaba con la empresa a partir de estar en la oficina y de vuelta, creo que ese fue el segundo desafío importante, poder adecuar o poder acomodar la gestión blanda de la gente a este nuevo modelo. Es que me hace reflexionar y veo cada empresario que voy hablando me va contando diferentes características del tema del liderazgo en pandemia y la cuerda de industria en la que se mueve son las anécdotas o los casos, pero el tema común es cómo lograr tal vez volver a poder unificar a las personas dentro de un espacio porque hay muchos que no quieren volver entonces eso es un desafío y encontrarle el camino o decir bueno, si es eficiente y aumenta la productividad y es un nuevo modelo, un paradigma le ha pasado a Apple que le mandaron cartas a Estados Unidos no digo ni siquiera en la Argentina le pasa a todo el mundo yo creo que el paradigma ya cambió creo que el cambio llegó para quedarse pero creo que todavía no estamos al final del camino me parece que hay hay más cambios que vamos a ver hasta la hora de encontrar un modelo definitivo si vos mirás para atrás te vas a encontrar con diferentes etapas dentro de este nuevo modelo de trabajo remoto una primera etapa donde todo el mundo estaba súper on board con el tema y todas las publicaciones personales eran yo me quedo en casa y había una una sensación muy muy fuerte de todo el mundo querer abrazar el modelo quedarse en su casa y disfrutar de los beneficios durante la pandemia esto fue cambiando nada quedarte en casa todo el tiempo cuando por ahí no tenés la infraestructura adecuada o incluso si tenés la infraestructura adecuada cuando pasa la novedad y tenés que lidiar con el día a día de no solo vos sino el resto de tu familia también compartiendo el espacio y trabajando en un modelo remoto llevó a un hastío de la gente por ahí ya veía con buenos ojos pensar en volver a la oficina y me parece que hoy estamos en un punto avanzado pero no final de este proceso porque te decía hay algunas circunstancias que son propias del crecimiento profesional y del desarrollo de la gente que tienen alguna consecuencia en estar en un modelo 100% remoto y me parece que todavía vamos a ver alguna vuelta de tuerca más ahora sin duda llegó para quedarse y me parece que lo que todavía falta terminar de debatir es si este modelo mixto al que vamos nosotros y al que calculo que van a ir la mayoría de las empresas tiene que ver con si estamos hablando de no sé ir una vez por semana a la oficina o ir dos veces por semana a la oficina que no es la definición más importante sino cómo lo estructuras porque está bueno pensar en que si vamos a tener ese modelo remoto mixto donde la gente va a ir aunque sea uno o dos veces por semana a la oficina lograr el mayor valor y que la gente que concurra sea parte del mismo equipo sea gente que tenga sentido que esté junta en el momento que va a la oficina para poder potenciar el delivery para poder potenciar el crecimiento profesional para poder potenciar una cantidad de cosas y bueno ese es un análisis que al menos en nuestro caso todavía no está cerrado si sabemos que vamos a ir a un modelo mixto si sabemos que la gente va a ir a la oficina de manera periódica si sabemos que no va a estar ahí todo el tiempo y nos falta terminar de dar esas puntadas finales que tienen que ver con encontrar ese modelo en el que le podamos sacar el mayor jugo tanto de la empresa como en lo personal para la gente Perfecto ¿Sabes que es así como decís en mi caso el tema de home office o nosotros como empresa que están todos trabajando en home office hemos descubierto que en la parte comercial por ejemplo hemos lo que sea presencial ese modelo híbrido en lugar de hacer una oficina son encuentros determinados en lugares almuerzos o meriendas o lo que fuera entonces derribas otro tipo de barrera que no sea tan corporativo en la empresa de un potencial cliente u otro y se cierran mejores acuerdos en lo distendido de un almuerzo pero también hay un montón de costos asociados que vos decís sí pero antes ibas a una oficina ya tenés un almuerzo pero también hay un montón de costos que no existen por la eficiencia del mundo virtual nosotros brindamos servicios profesionales o sea reingeniería de áreas comerciales procesos comerciales que desarrollamos y la verdad que se está haciendo un modelo bastante eficiente y después algunos puntos de networking así de un par de empresarios o algún evento determinado pero está resultando ser muy eficiente y en realidad en lugar de hacer mixto o híbrido en oficina es para la contactación comercial que la verdad que está funcionando por lo menos en lo nuestro sí a ver yo creo que no no existe un modelo único ni una bala de plata que nos vaya a servir a todos incluso dentro de la misma industria te decía nosotros somos una empresa relativamente joven por ahí no cargamos con años de un modelo operativo que nos cueste que nos cueste cambiar o al que nos cueste acomodarnos que no es la realidad de todas las empresas sería necio pensar que esta es la solución y este es el mapa y esto le tiene que servir a todos me parece que justamente parte de poder acomodarte de este nuevo mundo tiene que ver con entender que cada empresa o cada negocio o incluso dentro de la misma empresa cada área tiene necesidades diferentes fortalezas diferentes y beneficios diferentes del modelo remoto y necesidades diferentes también por la parte financiera o en lo que hace los costos o en lo que hace el impacto yo creo que es un tema realmente menor me parece que en todas las áreas y en todos los aspectos tenés de ganar y tenés de perder es cierto que por ahí hoy para gestionar determinadas circunstancias por ahí lo que mencionabas vos desde lo comercial tenés un nuevo modelo que te genera una nueva serie de costos pero por el otro lado también es cierto de la mayoría de las empresas nos encontramos con metros cuadrados de oficinas ociosos donde eso te genera la posibilidad de hacer cosas no voy a hablar por los demás pero entiendo que todos estamos en el mismo modelo estamos repensando qué necesitamos realmente en términos de facilities y por ahí un lugar más reducido porque al tener presencia a tiempo parcial no necesitas la misma cantidad de escritorio no necesitas la misma cantidad de metros y podés ofrecer un mejor lugar porque por ahí la mitad de los metros te ahorrás un dinero en facilities y lo podés terminar reinvirtiendo para que lo que terminas dándole a los empleados sea un lugar más agradable sea un lugar más acogedor y que esté acomodado de vuelta a estas nuevas necesidades y en ese mismo sentido la plata que te arraspo en un lado la podés reinvertir reinvertir en otras necesidades claro, claro justo a eso la palabra nunca es ahorrar siempre es reinvertir totalmente sí y sabes que dentro de lo que vos decías de las facilidades y comodidades o mejores lugares que les podemos dar a los colaboradores y el espacio ocioso es súper súper importante tener en cuenta eso hay muchos que han mutado a los networking a los diferentes espacios porque decir ¿para qué tengo todos estos metros cuadrados más que ocioso porque ya definitivamente no sirve cuando es alquilado el problema es cuando es una planta propia pero después así también hay muchos edificios vacíos muchas oficinas vacías y se están perjudicando las actividades concatenadas las actividades alrededor de ellos pero a veces eso ya es otro tema yo históricamente por el rubro al que me dedico estoy en la zona de lo que es el microcentro el impacto de esto va mucho más allá de lo que tiene que ver con la industria de la tecnología vos ves un alto porcentaje de las oficinas vacías y todos los comercios que tienen que ver con la gente que concurría habitualmente al centro también están siendo perjudicados hoy por hoy la legislatura de la ciudad está hablando de resumificar el microcentro para habilitar viviendas particulares porque los bares no trabajan lo que trabajaban los tachitos no trabajan lo que trabajaban el taxi el kiosco la ensaladita el barcito o sea toda la librería todas las actividades que rodean todos los comercios que rodean a los edificios de oficinas han caído muchísimo y los actividades me imagino que son altos perdón te decía incluso aquellos que tenían presencia en la zona por un fin más de marketing que comercial puro hay muchas grandes marcas o muchas grandes cadenas que tenían que estar en la zona por lo que es la circulación y por ahí el negocio en sí de ese local en particular no les resultaba rentable pero había que estar y bueno hoy eso también cambió con lo cual definitivamente el juego es completamente diferente y bueno cada vertical o cada uno tiene que encontrar la forma de acomodarse a la nueva realidad porque insisto la realidad llegó y no va a volver atrás ahí usted está digamos en lo que es la innovación con diseño y tecnología entonces si podés nombrando la empresa o no como vos quieras contaros cuál fue el proyecto que más les costó últimamente y cuál es el proyecto en el cual está súper orgulloso y mirá esto salió perfecto para tener y si trabajan con empresas grandes y pymes o solo pymes o trabajan con los dos mundos o no trabajan con pymes sí mira a ver te decía Inti ves el resultado de una empresa que está en franco proceso de expansión pero ese franco proceso de expansión tiene que ver con la incorporación a la familia como decimos nosotros de pequeñas empresas con presencia regional entonces hoy por hoy Inti todavía no tiene una identidad única ni una única receta desde lo comercial en este año en estos últimos meses o semanas hasta me atrevería a decir Inti Argentina cambió radicalmente nosotros éramos una pequeña empresa que era el resultado de una adquisición hace unos años con un crecimiento muy importante para este año pero que estábamos hablando de que éramos 150 personas en Argentina con el plan de duplicar para el año que viene y justamente estas últimas dos semanas o tres semanas se anunciaron dos adquisiciones que hicimos en Argentina de un día para el otro pasamos a ser mil personas o casi mil personas pasamos de estar exclusivamente en Buenos Aires a tener presencia en Córdoba presencia en Tandil presencia en Mar de Plata esta variedad no solo se da en la geolocalización de las oficinas no solo se da en la gente sino que también se da en los clientes con lo cual si bien Inti tiene como plan para el año que viene una estrategia de ir hacia un determinado mercado que son las empresas americanas y el mercado americano y el target dentro de ese mercado que tiene que ver con las Fortune 500 hoy por hoy la cartera tiene una variedad importante tenemos clientes locales tenemos clientes europeos y tenemos clientes americanos y dentro de esa cartera de clientes tenemos grandes multinacionales y también tenemos pymes acá en Argentina así que la verdad es que es una ensalada de varios gustos nada respecto de proyectos que nos generen orgullo prefiero no dar nombres pero si me resulta importante resaltar que si bien te decía hasta antes de las incorporaciones y hablando de unas semanas atrás que éramos una empresa con presencia local más bien pequeña y 250 personas no es un número demasiado importante al menos no para esta industria sí cabe mencionar que esas 250 personas ahí volvemos de problemas técnicos ya van a venir al rescate los amigos de Be Connected en cualquier momento ven los que tenemos ahí lo voy a dar tengo que decir Ariel que los amigos de Be Connected ya les pido a Ticho y Stefano que me coque que nos coque con Ariel los whatsapp los mails por favor así ya lo tenemos online pero bueno súper interesante lo que estamos hablando porque la estructura pyme en la Argentina necesita también este tipo de compañías y bueno nosotros al ser pequeños es decir bueno seguramente fueron adquiridos por otra por otra institución y de repente 250 pasaron a 1000 cuando pensabas a 500 así que bueno es un plan de crecimiento más que interesante ahí 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 volviste Ariel si te pido disculpas nada bueno ese es uno de los desafíos en Argentina la infraestructura no necesariamente es la mejor yo te cuento algo los amigos de Be Connected ya me escribieron después te los vio presentar por mail no sé si lo tenés pero con este dispositivo internet pocket yo estoy haciendo los vivos todos los vivos que hago los jueves con mi internet cargo el celular también y por otro lado te lo llevas de viaje a todos lados te llevas internet con vos así que después te los presento dale genial muy bueno ahí le pedí a Tincho que nos copie los contactos así que privados pero me estabas hablando del crecimiento que de 250 personas pasaron a 1000 prácticamente y cuando pensabas duplicar para este año pero esto ya se fueron un poquito más sí bueno la verdad que súper orgullosos de lo que pudimos hacer este año los objetivos para el año que viene no cambian siempre siempre hablamos de que el plan era duplicar bueno la diferencia ahora es que en vez de ir de 250 a 500 el plan es de ir de 1000 a 2000 pero nada el negocio acompaña la verdad que yo creo que las condiciones están dadas la pandemia a ver déjame dar un paso atrás a nivel global las empresas entendieron el valor de incorporar procesos digitales esto no tiene que ver con la pandemia esto venía sucediendo de antes la pandemia lo aceleró la gran diferencia es esa entonces hoy por hoy acá está súper demandado de servicios de calidad de Latinoamérica en particular está muy bien posicionada por un tema de alineación horaria por un tema de calidad profesionales por un tema de alineación cultural digamos este te decía hoy por hoy estamos más más demandados que ofrecidos así que el crecimiento es o intentamos que sea agresivo porque el negocio está y la demanda está y Intiba en particular intenta posicionarse te decíamos somos una empresa joven somos una empresa que no está atada a viejos y pesados procesos y tratamos de posicionarnos en el mercado como un socio diferente y justamente yo creo que ahí está la palabra que hace la diferencia queremos ser un socio y no un proveedor y la verdad es que ese es el camino que perseguimos creo que vamos bien la verdad es que te decía estas adquisiciones que hicimos estas últimas semanas nos permiten incrementar nuestra capacidad de delivery este nada hoy por hoy dejamos de ser un jugador menor de mercado mil personas ya no es una pyme y pensar en 2000 para el año que viene mucho menos así que es el objetivo y ahí vamos me estabas por contar el caso o algo un caso prefiero no dar nombres tú te ibas a contar y ahí se cortó ah perdón no sabía hasta dónde había llegado a salir sí te decía a ver es más un tema de filosofía que que otra cosa si hay algo que nos pone orgullosos en Intiba Argentina o ahora en Latinoamérica tiene que ver con que incluso siendo una empresa de solamente 250 personas tenemos dos o tres casos de clientes que son multinacionales de marca hiper reconocida son gigantes de la industria y a los que le hemos podido alocar 50 o 60 personas por cliente que la verdad si te pones a pensar por ahí de un modelo de gestión no es muy feliz pensar en tener tengo 150 personas de 250 solo tres clientes pero la realidad es que es un motivo de orgullo para nosotros poder trabajar para este nivel de clientes incluso siendo un jugador que hasta hace poco era un jugador pequeño y si te tengo que resaltar algo si te tengo que mencionar algún caso de éxito o alguna circunstancia de la que estemos orgullosos es esa es que la calidad de gente que tenemos y la calidad de servicios que damos incluso siendo un jugador no reconocido en el mercado por marca podemos acceder a esas grandes multinacionales a la hora de tenerlos como socios y de poder darles servicio que bueno y ahí es fundamental el equipo ¿no? ustedes como tienen procesos me imagino de mejora continua capacitación como trabajan con la gente y bueno ya hablamos del tema pandemia pero también la mejora continua la capacitación constante todo eso en formato home office también es un desafío bueno es una de las cosas que te mencionaba antes que si bien por la industria en la que estamos ya estábamos acostumbrados o acomodados a pensar en un modelo remoto el desafío viene por ese lado el desafío viene por la gestión de los recursos que es lo más valioso que tenemos pensar en nosotros en definitiva terminamos haciendo servicios dos por gente y esta es una industria que cambia a una velocidad altísima y donde si hay algo que no podés hacer es cuidar la capacitación la formación y el crecimiento de la gente y ese es efectivamente el desafío nosotros tenemos todo un modelo que tiene que ver con la gestión de lo que nosotros llamamos escuelitas pero donde básicamente todos los trimestres estamos generando trabajos no lo quiero llamar capacitación porque por ahí capacitación se queda corto sino que básicamente tiene que ver con la formación y crecimiento de hoy de quienes hoy ya son parte de Intif a la hora de gente muy senior que por ahí formamos en tecnologías nuevas por más que sea alguien con 15 años de experiencia 20 años de experiencia hay tecnologías nuevas que surgieron hace muy poco y a la que también hay que apostar y esa gente hay que formarla permanentemente pero sí estoy totalmente de acuerdo con que ese es el desafío no perder el tren de la tecnología a la velocidad que evoluciona y esa es la preocupación permanente próximos pasos más allá del crecimiento de mil a dos mil esto que ya que ya está declarado que era de 250 a 500 va a ser de mil a dos mil próximos pasos de lo que vea y atacar el mercado latinoamericano igual norteamérica bueno es parte del mismo tema pero es es un tema de cómo lo cómo lo encarás la realidad es que la estrategia tiene que ver con diversificar te comentaba que pasamos de ser 250 a ser mil y que hoy tenemos centros en Córdoba podemos tener en Mar de Plata podemos tener en Tandil pero seguimos hablando de Argentina y la estrategia para el crecimiento para el año que viene tiene que ver con mínimamente tener presencia en otros dos países latinoamericanos son los sospechosos de siempre estamos hablando de Colombia estamos hablando de Uruguay estamos hablando de Perú tenemos definido al menos uno y durante el transcurso del año definiremos otro pero va un poco más allá del desafío de duplicar la planta tiene que ver justamente con poder insertarnos como jugador regional porque nada cada uno de los países tiene sus beneficios cada uno de los países tiene sus ventajas y hoy por hoy atarse exclusivamente a la Argentina la verdad es que no no es la mejor idea no vamos a hablar de economía pero Argentina es un poco un país que te genera cierta cierta volatilidad a la hora de gestionar entonces la verdad que poder distribuir un poco los centros de servicio nos va a dar otra tranquilidad y nos va a dar otra solidez así que te decía el desafío no solo pasa por duplicar la planta sino por cómo duplicamos la planta y la verdad es que no queremos entrar en una competencia pura y exclusivamente salarial donde sumamos gente porque pagamos más sino que realmente queremos sostener el principio que tuvimos desde que éramos chiquititos que tiene que ver con tener gente de excelencia con cuidarla con brindarle la posibilidad de que crezca y seguimos apuntando a eso y de vuelta la estrategia para hacerlo es ampliar los horizontes y poder pensar en la región de la TAM como centro de servicio sino no exclusivamente en Argentina que bueno que sea con mucho éxito super agradezco Ariel de esta nota y todo lo que nos fuiste contando y abriendo de la compañía y bueno felicitaciones por el crecimiento y espero pronto ya seguramente será para el año que viene pero tener otra nota y la cual nos cuentes todo lo que lo que han crecido y lo que han avanzado y que se lograron estas metas que se están auto imponiendo no al contrario gracias a vos por la posibilidad y por lo ameno de la charla y a disposición para cuando quieras muchísimas gracias después ya estaremos en contacto en privado muchísimas gracias chau gracias que también nos viene el día igualmente para vos bueno la verdad que un gusto haber hablado con Ariel Greco la verdad que es un número uno que nos dio un montón de herramientas y bueno y viene el crecimiento y el liderazgo todo lo que hay que hacer la mejora continua en los procesos trabajar la conciencia son muchos tips que él lo hablaba naturalmente pero nosotros lo valoramos y por eso de pequeño resumen más todo lo que ya se pudo contar así que les pido que vayamos a la tanda así después ya volvemos con nuestras próximas excesas muchísimas gracias también desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información al instante Muchas gracias 19 horas en la República Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires con el cielo nublado tenemos 24 grados de temperatura recordemos que para mañana martes tendremos lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores con precipitaciones anunciadas también para el próximo día miércoles una mínima que contará los 19 grados y las máximas llegarán entre los 23 y 24 grados pero recordemos el servicio meteorológico anuncia para el día de mañana y el próximo miércoles que van a ver van a haber lluvias y mal clima durante las dos jornadas continúa el debate del presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados en comisiones tiene la palabra en estos momentos el legislador Martín Azajol de la Unión Cívica Radical por la provincia de Misiones allí el presupuesto fue presentado por Martín Guzmán un presupuesto que prevé un crecimiento del 4% de la economía argentina para el próximo año una inflación tan solo del 33% y un dólar oficial que se ubicará en torno de los 131 pesos con 10 para la venta esos son los parámetros con los que Martín Guzmán ha elaborado el presupuesto del año 2022 por otra parte el ministro prometió atacar el proceso inflacionario pero la oposición no le cree ni el cuadro ni el diagnóstico que va a dar un 33% de inflación en el año 2022 en buenos aires un informe de antonio mejor información pasó por eco noticias ecomedios punto com convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios tengo algo excelente para recomendarte mgn salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a mgn salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a mgn salud mgn salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 renem número 1179 24 la cámara de comercio italiana en argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a ccibayres arroba ccibayres punto com punto ar asóciese los esperamos informate en ecomedios punto com seguinos en instagram arroba ecomedios la realidad pyme en latinoamérica de la mano de expertos de cada país que ahí volvemos y la realidad pyme con nuestros amigos internacionales de este caso Iván Calvo Crito sea de live ABN como Iván estás en España hoy no nos saludan desde Chile sino desde España eso es buenas noches Juan y buenas noches a toda la audiencia en Argentina estoy en Zamora en España en Castilla y León que es la tierra de mis padres mi tierra también o sea estamos de visita navideña pero como te comentaba antes de comenzar también de visita de algunos clientes que tengo por aquí en España tengo compromisos la próxima semana dos días en Madrid tengo en Castilla y León también varios compromisos en varias ciudades vamos a ver si el virus nos deja porque se está complicando de nuevo el escenario y vamos a ver si el virus nos deja poder atender a clientes que aún algunos de ellos no los conozco en persona toda la relación ha sido online en estos dos años anteriores ya llevamos casi dos años de pandemia y ya te tocaba conocernos pero vamos a ver si el virus nos deja todavía estoy con jet lag aterricé el sábado acá o sea llevo dos días en España o sea estoy todavía con horario horario chileno y argentino y todavía no estoy bien acomodado pero bueno estamos en ello vamos con todo Iván con mucha energía como siempre y bueno muchísimas gracias por estar a esta hora porque sé que allá al margen de tu yedad ya es tarde como decíamos a las 11 de la noche así que muchísimas muchísimas gracias aquí ya aquí ya nos iremos pronto a la cama cuando terminemos el programa ya no no tardaremos además es invierno hace frío por acá claro eso te iba a decir cómo te trata el invierno allí y por otro lado cómo el ejemplo de hoy es alguna realidad pyme de España porque ya te toca y ya estás ahí o seguimos con algo de la realidad de Chile contame por dónde vamos a ir mira pues el ejemplo espero poderte invitar a un amigo español pronto ya para el año que viene porque este año ya no nos da tiempo pero es una es una pyme es un he recibido un buen regalo cuando he llegado aquí me han enviado un regalo el amigo Rafael Juan desde Valencia el CEO de Vicky Foods una empresa que cartió con una una humilde panadería y que hoy día factura más de 300 millones de dólares que está presente en no sé ya el número de países pero son muchos los países en los que opera y que ha conseguido crear una multinacional partiendo de una panadería entonces la idea es voy a leerme el libro que me ha regalado y me lo ha mandado Rafael Rafa dedicado y luego algún día espero poderlo invitar ya el próximo año al programa para que cuente brevemente también su historia así que la historia del libro se llama una dulce historia porque ellos empezaron haciendo dulces empezaron haciendo pan y haciendo dulce así que hablaremos de eso y hay otros ejemplos en España y la economía las empresas pymes es fundamental para el país es un país de pequeñas medianas empresas aunque hay algunas grandes multinacionales sobre todo en Hispanoamérica se conocen bancos como el en Argentina que era el francés pero yo creo que ya quitaron el nombre francés o el Santander o las empresas de telefonía o seguros como Maffre son empresas grandes reconocidas pero además de esas grandes empresas en la economía española son muy importantes las pymes las empresas familiares empresas que han podido ser un caso de éxito un caso que se está comentando aquí mucho en España ha sido el reciente relevo que va a tomar la hija de Amancio Ortega frente a Inditex a partir de marzo del año que viene ella será la presidenta y bueno eso es un ejemplo también enorme de cómo una empresa que partió con el fundador cosiendo batas así es como empezó el señor Amancio Ortega y hoy día es uno de los hombres más ricos del mundo y ha generado ese imperio que es Inditex con las marcas más reconocidas como Zara y todo eso se ha podido digamos que es la historia de un éxito la historia de que se pueden hacer las cosas se puede salir desde un país hacia afuera se puede crear riqueza en diferentes países y eso ha pasado en España de los últimos 40-50 años es decir esa es la historia de ese éxito y hay que seguir trabajando en esa dirección y apoyando a las pymes que quieran crecer y que quieran salir y hacerse grandes a nivel internacional claro sabes que algo que te pido si podés porque me interesa muchísimo porque vos estás viviendo en Chile a nosotros nos toca la realidad argentina que para el mundo pymes y para el empresario no es muy grata lamentablemente con muchos tipos de cambios con todos los dolores de cabeza que tenemos de inflaciones de evaluaciones tipo de cambios como te decía las leyes que cambian pero como lo vemos en Europa ya que estás en España y yo también estaría buenísimo decir mirá cómo respetan a la pymes acá o también hay una falencia que veo en España en Italia donde te toque que estés viendo vos donde te estás moviendo en este momento pero si decís la realidad española vos para decir qué podemos tomar bueno a ver si para para implementar acá que estaría buenísimo que implementen en Latinoamérica obviamente los países que nosotros vivimos porque hay los modelos económicos justamente bueno Italia es otro ejemplo de que la pymes son el motor de la economía y son respetadas bueno acá por lo menos no sucede en Argentina no voy a hablar ni por otro país pero estaría bueno también eso para la próxima vez que nos veamos ya seguramente el año próximo estaría bueno tener alguna algún paneo general de algunas leyes pymes o colaboraciones pymes o cómo el Estado las apoya o no capaz de decir no sabés que he descubierto que no que no apoyan las pymes pero cosa que dudo vamos a vamos a invitar voy a hablar con como te decía tengo algunos clientes españoles con los que trabajo y a los cuales voy a visitar en este viaje tengo previstas varias jornadas no solo he venido a ver a la familia y amigos de vacaciones también a ver a estos clientes a conversar con ellos y les voy a preguntar aquí hay temas tampoco es fácil también la pandemia ha pegado fuerte el tema cambiario aquí sí que está mejor obviamente estás en una zona con una zona euro que tiene una digamos una moneda de referencia a nivel mundial con lo cual eso tienes una estabilidad en ese aspecto ahora estamos viendo tiempos de enorme cambio el ecosistema de startups también está en ebullición esa es una de las cosas positivas por ejemplo en Madrid me voy a juntar con algunas personas que están haciendo cosas en ese ecosistema de startups y es muy interesante voy a conocer la nueva sede del instituto de empresa el instituto de empresa es una de las mejores escuelas de negocios de todo de Madrid y también de España y a nivel mundial el instituto de empresa ha construido el primer campus virtual en la zona financiera de Madrid donde están las cuatro torres más altas han construido una quinta torre ellos y han creado un campus virtual allí el instituto de empresa es un buen sitio también para preguntar para averiguar y voy a estar allí voy a conocerlo así que me voy a empapar bien en este viaje de la realidad española de cómo están las cosas por Europa por aquí en general sí que se habla por ejemplo ahora mucho del nuevo gobierno de Alemania hay un nuevo gobierno en Alemania Alemania es el país más importante y más grande de la zona euro y de la Unión Europea y por eso ha tenido un liderazgo muy grande con Angela Merkel que ha permitido una estabilidad digamos en los últimos 16 años y ahora con el nuevo canciller Olaf Scholz y ese gobierno que es un gobierno de coalición de tres fuerzas liberales ecologistas y socialdemócratas pues vamos a ver qué rumbo toma Alemania porque el rumbo que tome Alemania es muy muy importante para el resto de Europa es decir ellos marcan en gran parte el camino para donde va así que de todo eso en estas voy a estar hace un mes y medio aproximadamente casi seis semanas por acá y me voy a empapar bien de cómo está la realidad por esta parte del mundo ¿Sabes que ya tomar nota del instituto me dijiste que vas a instituto de empresa así se llama instituto así lo busco el instituto de empresa eso es búscalo y podrás buscar que han construido recientemente lo inauguraron hace creo que un mes escaso han inaugurado una torre en Madrid de creo que son en torno a 150 metros de altura o sea es una torre importante allí en la zona financiera del paseo de la castellana y han creado un campus un campus vertical es decir un campus hacia arriba ellos tenían diversos campus por Madrid en horizontal y ahora han creado una torre como escuela y va a ser interesante la visita la voy a hacer la próxima semana allí voy a estar y voy a ver que nos es escuela de negocios ¿no? Sí es escuela de negocios y universidad aquí tienen los dos rangos ellos tienen universidad y escuela de negocios bueno buenísimo me encanta está bueno para siempre uno quiere hacer algún curso o algo está bueno para tratar de aplicar por el fin está bueno tienen mucha relación con toda Hispanoamérica y alumnos de toda Hispanoamérica tienen un club alumno importante por toda Hispanoamérica y bueno yo buscaré no soy alumno de ellos sí que tengo buenos amigos allí entre profesores pero yo no no he estudiado en esa escuela de negocios pero sí que conozco el prestigio la calidad que tienen y conozco algunos profesores amigos y bueno probablemente podamos invitar a alguno de ellos a este espacio próximamente también el año que viene el año que viene estoy hablando ya del año que viene porque se nos va diciembre se nos va el año ya estamos terminando y tengo que aprovechar para desearos feliz navidad a todos porque ya ya estamos a portas de ello yo ya la próxima vez que hablemos será ya en enero nada es terrible como se nos pasó al final dijimos probemos un par de programas que no sé yo y estuvimos un montón de programas yo te agradezco muchísimo que hayas participado ya que no lo vamos a ver hasta el año que viene espero hablar porque siempre tenemos que hablar tenemos que hablar porque ahora estás con el tema un tema de nuestra empresa que queríamos conversar contigo pero eso ya para la parte privada pero te lo tengo que decir acá en público para que lo hagamos para que lo hagamos cuando tú quieras lo conversaremos será un placer sí, sí, sí pero tenemos que hacer porque al final lo hemos dicho y no lo hicimos pero la verdad que te súper agradezco porque no solamente la energía que le has puesto a todos estos programas que nos puedes hacer participados sino que también la calidad de tu exposición y de los invitados que has traído porque también es algo muy bonito poder interactuar con diferentes empresarios startups pymes emprendedores la verdad que es muy lindo y tener la realidad de otras latitudes que también eso en fin ayuda a nuestro propósito que es ser la caja de herramientas de los empresarios donde le podemos dar todo lo que podamos yo estoy súper agradecido Emiliano también porque siempre sigue el programa mi socio y que me toque hacer la cara a mí en este momento no quiere decir que no esté presente también con nosotros y la verdad que estamos muy contentos y espero que vemos también y que podamos seguir ahí y vivir juntos Es un placer Juan además somos países hermanos todos los países en los que estamos y tenemos mucho potencial que tenemos que explorar tenemos que explorar ese potencial que nos da el compartir una lengua común un tronco de historia bastante importante también común y el poder cooperar y tener un volumen de mercado que por ejemplo yo lo veo con las diversas startups en las que estoy apoyando en Chile y que seguiremos invitando a algunos de ellos a que pasen por aquí ellos tienen harto potencial para poder crecer mucho más allá de Chile y poder llegar a toda Hispanoamérica Estados Unidos incluso a Europa a través de España teniendo un punto de llegada perfecto para poderte también expandir en Europa así que hay que seguir trabajando el mensaje fuerte es que nadie regala nada que todo hay que pelearlo hay que lucharlo sea en Europa o sea en América pero que la tecnología nos facilita mucho las cosas me facilita a mí por ejemplo haber tenido varios clientes en España los que todavía no veo no he visto en persona y espero ver ahora en este viaje y eso significa que se pueden hacer muchas cosas y hay que hacerlas y hay que hay que pelearlas estemos donde estemos y apoyarnos además en ese tronco común de cultura y de lengua que nos abre fronteras y nos abre mercados así que ese es el mensaje que os quiero dejar para que acabéis bien el año todos los que nos estéis escuchando y pensad que el año que viene se puede trabajar más allá siempre más allá siempre más allá y mirando hacia adelante y no hablando de España vamos a algo antiguo como las carreras la plaza de toros digamos agachemos la cabeza y derribemos muros como toros y vamos para adelante con toda la energía se pueden hacer muchas cosas hay grandes ejemplos y el año que viene vamos a traer buenos invitados para que nos sigan contando cómo lo han hecho cómo lo están haciendo y cómo están creciendo en mercados como el español que son mercados desarrollados maduros pero también en mercados emergentes te contaba el caso de Rafael Juan y de Vicky Foods y ellos por ejemplo son la primera empresa de panadería y bollería industrial en Argelia y tienen sus plantas más importantes fuera de España en Argelia en producción de pan y de bollería o sea es un mercado que está cercano geográficamente Argelia está muy cerca de España pero culturalmente es otro mundo es el mundo árabe es un mundo muy diferente y sin embargo ellos lo han sabido hacer y son la primera marca del país o sea que se pueden hacer muchas cosas y se pueden conquistar nuevos mercados eso muy buenas tus palabras y vamos por ello o sea esperemos que el 2022 nos arranquemos con todo y independientemente de la pandemia que la tecnología nos ayude y que podamos seguir creciendo y brindando herramientas y aprendiendo porque considero que todos somos representados por pedacitos de cada persona que vamos conociendo y bueno vos sos una de ellas que siempre ha dado lindos momentos lindas cosas lindas experiencias y tu conocimiento desinteresadamente así que me llevo parte de todo lo que he aprendido así que muchísimas gracias Muchísimas gracias Juan también a toda la audiencia por estos programas por este año 2021 que despedimos que también esperemos que la pandemia nos dé una tregua porque ahora está otra vez un poco más complicado todo o sea no es agradable por ejemplo volar casi 14 horas con mascarilla como me ha tocado volar hace dos días es muy desagradable estar casi todo el vuelo salvo las comidas con la mascarilla puesta pero a ver si el año 2022 nos va dando alguna tregua y nos va dejando un poquito respirar que nos deje yo sé que las pandemias llevan varios años hasta que las poblaciones las superan las adaptan y los pirólogos hablan siempre de un medio de cinco años pero bueno yo creo que estamos en la mitad ojalá tirando ya hacia la mitad a ver si la otra parte nos la hace mejor y más fácil es verdad vamos oremos por ello ojalá que así sea y bueno nos estamos viendo pronto en el 2022 bueno muchas gracias y feliz navidad a todos y feliz 2022 que sea un año ojalá muy bueno y que vamos a trabajar por ello que venga un buen año el año nuevo que se acerque así es lo mismo para ti y tu familia muchísimas gracias gracias Iván un gran abrazo gracias Juan bueno fuimos con Iván Calvo Prieto CEO de la ABR nuestro columnista internacional a quien le agradezco muchísimo vamos a la tanda y después volvemos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos tempera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.moradadosventos.com moradadosventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 ahí vamos a compartir algún tema musical estamos buscando yo estaba preguntando a la producción si puede ponerse cerati que a mi me encanta cerati pero si no pongan el tema musical que quieran así estamos recibiendo a nuestros próximos invitados ya en instantes pero de que pagamos una tanda musical que nunca la hacemos les pido por favor a ver si volvemos sexo y una tranquila desesperación ecualizaban las emociones no había brujos en ninguna tensión un ritmo de creciendo intenso en el goteo de la soledad es el sonido de alguien que pende de un hilo hasta donde lo vamos a estirar y estas son las noticias nena ya no todo cayendo por el efecto dominó todo cae por su peso sumidos en una fe narcótica en un punto diseñado y lineal hay mecanismo de receteo y nos olvidamos de vaca plan en la cadena de desaciertos creímos ser el último eslabón tendremos control remoto si pero hace rato que perdimos control así que estas son las noticias nena ya no todo cayendo por el efecto dominó y todo va por su peso consejo de la de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Ahí con el consejo de expertos, como siempre, con el amigo Ricardo Chicorino, como está Ricardo, socio y fundador de Chicorino de Duca y Asociados. Y el tema de hoy es la utilización del 100% del ajuste por inflación para el año 2021. ¿Cómo anda, Ricardo? Estás muteado, estás muteado. Esa frase que se usó mucho este año, estás muteado. Hola, Juan, buenas tardes. ¿Cómo están? Acá estamos. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Tratando de dar buenas noticias. Vamos a ver si podemos. Y sí, vos seguís, seguís el otro, ya te tienes miedo y hoy no aparece. Mirá, ya le vamos a reclamar, viste. No apareciste porque no tenías buenas noticias, Ricardo, sí. Bueno, vos sabés que esta noticia puede ser muy buena. No depende de nosotros, pero vos sabés que en el impuesto a las ganancias desde el año 2018 existe el ajuste por inflación, ¿no? ¿Y qué es el ajuste por inflación? Bueno, es la contrapartida de las ganancias que se producen por la mera tenencia de un bien. Suponete que yo tengo 100 dólares cuando empieza el ejercicio, el balance, y el dólar vale 10 pesos, y cuando termina el balance, el dólar vale 20 pesos. Yo sigo teniendo los 100 dólares, no cambié, no modifiqué nada, no tuve gastos, no tuve ingresos, no tuve absolutamente nada. Pero hubo una ganancia, porque el dólar pasó de 10 a 20. Esa ganancia es una ganancia por tenencia, por la sola tenencia de un bien. Y esto pasa con los animales en el campo, con los cereales en el campo, con el stock de una empresa cuando el stock está mercadería vinculada a valor dólar. Entonces, hasta el año 2017, las empresas pagaban impuesto a las ganancias por las ganancias que se producían como consecuencia de la tenencia de bienes. Y esto era algo muy criticado. Entonces, aparece el ajuste por inflación. El ajuste por inflación impositivo. ¿Qué busca el ajuste por inflación impositivo? Que aquellas empresas que tienen un activo expuesto a la inflación mayor que un pasivo expuesto a la inflación, sufren una pérdida, porque al tener activo menos pasivo me da positivo. 100 de activo, 20 de pasivo, me quedan 80. Al tener 80 expuesto a la inflación, eso me da una pérdida. Entonces, estos 100 dólares estaban expuestos a la inflación. Y por estar expuesto a la inflación me generaban una pérdida. Que contrarrestaban esa ganancia por tenencia. ¿Fui claro, Juan? Totalmente. El tema es que cómo lo podemos utilizar a favor y pasarlo de año a año. Entonces, claro. Entonces, la AFIP, o mejor dicho, perdón, el Congreso, en el gobierno anterior, sacó una ley donde permitía la utilización del ajuste por inflación impositivo. Es decir, las empresas dejaban de pagar impuesto a la ganancia por la mera tenencia de un bien. Ahora había un efecto corrector, que era el ajuste por inflación, que corregía esa ganancia por tenencia. Pero claro, esto iba a hacer que las empresas pagaran menos impuesto a la ganancia. En una época en que el Estado necesitaba recaudar, como siempre. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, este ajuste por inflación, cuando da pérdida, se puede tomar en tres ejercicios. Así empezó. Quiere decir que en un año yo voy a tener el 100% de la ganancia por tenencia, pero me voy a poder tomar un tercio del efecto corrector, que era el ajuste por inflación. Esto, desde el punto de vista de la equidad tributaria, está mal, ¿no es cierto? Porque no es equitativo. A partir del año 2019, se sacó una ley donde ya el ajuste por inflación no se tomaba en tres años. Se pasaba a tomar en seis años. ¿No? Con lo cual aumentaba la inequidad. ¿Está claro? Totalmente. Ese pasar de tres años a seis años fue una medida que se tomó para el año 2019-2020. Y en el 2021 quedaría sin efecto. Con lo cual, los balances que cierran el 31 de diciembre del 2021 podrían computar el 100% del ajuste por inflación. Esa es la buena noticia. Ahí está, ves que llegamos a la buena y aparte, bueno, ese ajuste de computar el 100% es un montón. Claro. Siempre y cuando el Congreso no lo vuelva a cambiar antes del 31 de diciembre del 2021. No, no. Entonces, claro. Bueno, hasta ahora, fíjate que estamos a 13 de diciembre. No hay noticias de esto. Esperemos que el gobierno, de una vez por todas, se dé cuenta que no se puede castigar más a las pymes. Y que no se puede pescar en el laguito, no puede ser, ¿me entendés? Entonces, esperemos que de una vez por todas, el ajuste por inflación sea el que tiene que ser. Y las empresas que tienen, vos fíjate que las empresas que son sanas, que tienen un activo mayor que un pasivo, el efecto que la inflación produce sobre esa diferencia lo puedan computar. Esa pérdida por inflación que le genera lo pueda computar, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que el Congreso no cambie la ley y que en el 2021 podamos, al 31 de diciembre, festejar por esta buena noticia que las empresas pueden computar el 100% del ajuste por inflación. Bueno, ojalá, ojalá así sea, y bueno, te agradezco muchísimo, Ricardo, y ahora ya seguimos directo con el consultorio PYME, que ya está nuestro invitado, pero qué bueno, y esperemos que, bueno, de acá, hoy ya es 13, estamos, no sé, a pocos días entre los feriados, que no trabaje el Congreso esta vez para parar algo así. Ya que en dos años no me hicieron sesiones, no se entusiasmen ahora para frenar esto. Tal cual. Así que, bueno, bueno. Exactamente. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, Ricardo, que se queda en el consultorio PYME con nosotros, ahora pido la placa, así presentamos a nuestro invitado del consultorio PYME, por favor. Gracias, Juan. Consultorio PYME, donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región. Ahí estamos con Mauricio Pérez, a quien le doy la bienvenida y muy buenas tardes, director comercial de Estrasalón. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo va todo? Gracias por participar, gracias por donarnos tu tiempo para dar herramientas a las pymes. Ok, no hay ningún problema. Como dicen ustedes, saben que un país no marcha sin industrias que lo empujen, así que la trazabilidad es todo. Como podrán decir, contanos bien qué es Trazalog, así la gente nos conoce, y ahí después entramos en preguntas con todo eso. Bueno, te cuento. Trazalog es una empresa de tecnología, una empresa con base tecnológica, en la cual desarrollamos software, que su principal core es trabajar en trazabilidad. Y hoy la trazabilidad está en boga, nosotros ya trabajamos hace muchos años en ese core de negocios, y un poco tiene que ver con cumplir con una normativa para los productos que se exportan, eso es en primer término, como un requisito de la Unión Europea o de Estados Unidos, para ingresar los productos, pero luego la trazabilidad se extendió a todo lo que se nos puede ocurrir, recientemente con temas de COVID la hemos escuchado por todos lados, la trazabilidad, y todos empezamos a escuchar un poco la palabra trazabilidad más cercana. Pero en general tiene que ver con eso, con tener el historial de una cadena de productos, de cual sea el producto, puede ser producto alimenticio, puede ser medicamento, puede ser industria de la construcción, con algún material. Lo que se busca con la trazabilidad en general es poder conocer el historial de las materias primas, de las personas que participaron, de los equipos que se realizaron, con el cual si hay algún problema en ese producto, poder entender en dónde estuvo la problemática. Entonces, bueno, nuestra empresa se dedica básicamente a trabajar trazabilidad en pymes, ¿no? Qué bueno, qué bueno, sobre todo, esto, nosotros cuando damos algún tipo de charla, conferencia, sí, siempre decimos todo lo que no se mide, no se puede mejorar ni cambiar, entonces, esto es fundamental tener la trazabilidad para cada paso que damos, ¿no? Porque esto, y la pyme, sobre todo, que si no cuenta con este tipo de herramientas, que la tecnología ahora y la transformación digital nos pone a disposición, y nos iguala la tecnología, nos iguala con las grandes compañías. Entonces, digo, tenemos la oportunidad de ser pyme de estar igual, de pelear igual, igual, con un montón de herramientas digitales que, salvando los abonos, las diferencias, y las cantidades de usuarios, tal vez Amazon está usando la misma herramienta que uso yo, pero yo pagaré menos porque soy más chiquitito, pero nos iguala la tecnología, nos ha dado esta gran oportunidad, ¿no? Nos abre las puertas a otro mundo. Totalmente, es nuestro gran desafío en Trasaloc, ¿no? Llevar estas herramientas que ya están en empresas, en grandes corporaciones, llevarlas a las pymes, es un gran desafío, no es menor, porque hoy el mundo pyme está preocupado en pagar los sueldos, en saber si van a cerrar otra vez por una tercera ola, en un millón de problemáticas, y la transformación es algo que todas las pymes saben que se viene fuerte, que ya está instalado, que es una necesidad, pero abordarla no es fácil si no están adaptados los productos para las pymes, en cuanto a funcionalidades, en cuanto a la forma de usarlo, también en cuanto a precios, ¿no? Entonces, un poco es nuestro gran desafío trabajar en ese aspecto, ¿bien? En las problemáticas de las pymes, ¿bien? En la transformación digital de las pymes, en el cambio cultural de las pymes, pero hay una cosa muy importante, con COVID se generó una transformación digital en pymes, todas las pymes de una manera o de otra empezaron a adquirir tecnología, pero también hubo un cambio generacional en las pymes, con el tema de que las personas mayores tenían que quedarse en su casa, las riendas de las empresas lo tomaron sus hijos, sus nietos, su sobrino, y la otra generación vino, que vive con el teléfono, se dio cuenta que en las pymes había muy poca digitalización, muy poca transformación digital. Entonces, yo creo que ahí hay un cambio de paradigma en cuanto a quién está tomando las riendas de las pymes, ¿bien? Y está impulsando fuertemente la transformación digital, ¿bien? En utilizar herramientas de software, herramientas de industria, 4.0, para poder llevar adelante esta transformación, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Contanos, antes de empezar, algún tipo de pregunta puntual, algún caso de éxito, si se puede mencionar en la empresa, si no, no, no importa, pero decimos una empresa de tal industria que hicimos tal cosa y cambió, mejoró, lo que sí, y alguno que te haya desafiado, que vos decís, che, nos costó muchísimo, pero lo resolvimos. Claro. Bueno, nosotros estamos en distintas verticales, como le llamamos nosotros, que son distintos nichos de negocios, ¿bien? Estamos trabajando, por ejemplo, con agroindustria, por ejemplo, mostos concentrados, o estamos trabajando con industrias de ajo. Por ejemplo, un gran desafío de este año fue trabajar con una empresa que exporta ajo a Francia, ¿bien? Entonces, trazar el ajo desde que sale de la finca hasta que se sube a un camión directo a Francia y tener toda la línea de trazabilidad fue realmente un desafío. Nosotros un poco mostramos a nuestro equipo de desarrolladores, el equipo de implementadores que llamamos nosotros, que somos los que estamos con el cliente, estamos implementando el software en medio de los cajones de ajo, o sea, literal. Y bueno, fue un gran desafío, pero lo logramos, ya salió esta semana el primer embarque ya con trazabilidad de ajo. Bueno, estamos implementando también, como un caso de éxito, trabajar con una industria que trabaja con aceitunas en conservas, que va a Brasil, y también es todo un desafío, porque esta industria está en el medio del campo, en medio de la nada, no hay internet, allá tienen la finca, ¿bien? Después estamos trabajando con la industria de proveedores mineros, ¿sí? Con la parte de mantenimiento en campamentos mineros, que también está a 4.500 metros de altura la mina en veladero, y el software de mantenimiento y trazabilidad de equipos lo están llevando con nuestro software. Subir una persona nuestra o dos personas nuestras a hacer capacitación en veladero fue todo un desafío. El técnico nuestro era de Buenos Aires, a nivel del mar, subir a 4.500 metros de altura a hacer una implementación. Bueno, son los desafíos que uno tiene por el nicho de negocio que tenemos, que son pymes, y la verdad que está genial, y nos genera mucha experiencia, y nos genera muy buena repercusión en nuestros clientes, porque podemos atenderlos donde otras empresas, que son más grandes de tecnología, no nos atienden, ¿bien? Entonces, ese es nuestro objetivo. Trabajar con pymes, adaptarnos a su realidad, y adaptarnos también a su operación, que les puedo asegurar que tiene todo una vuelta de rosca a operar una pyme hoy en la Argentina, ¿no? Claro, cuando tenemos, por ejemplo, productos orgánicos, que voy a decir, X producto que se va a exportar, esto de tener la trazabilidad hace que el producto, o sea, ya que esté certificado como orgánico, dé más confianza al comprador, o y que sea también más sencillo, entre comillas, ¿no?, para la pyme, que es productora y que comercializa, o para la comercializadora, porque no solamente tiene la certificación de origen, y que es un producto orgánico, sino que tiene la trazabilidad de cómo va todo, desde que sale, desde que está sembrado prácticamente, hasta que llega al país, al país donde se compra. Sí, sí, ese es el objetivo, y el objetivo finalmente es que toda esa información que vos acabás de escribir muy bien, toda esa información queda digitalizada, ¿bien?, que es el gran problema de las pymes exportadoras, ¿bien?, viene una auditoría, y toda esa información está en planillas, que la planilla está en un galpón, está en un lugar con agua, con viento, con tierra, no se nota nada, está tachoneada, entonces es mucho más difícil ser confiable para un auditor o para un mercado de acceso un poco más fuerte, ¿no?, de mayor exigencia, digo. Entonces, lo que nosotros logramos con la herramienta es simplemente lo que ya tienen en planillas, lo que ya tienen hoy haciendo trazabilidad, porque si no, no pueden exportar, ¿sí?, es digitalizarlo, ¿sí?, y esa información de trazabilidad también le sirve como información de producción, como información de seguimiento, como información de indicadores de gestión, o sea, ahí no solo queda en la trazabilidad, sino queda en un montón de información que tiene que ver también con la cadena de valor, cadena de suministros, proveedores, calidad de los proveedores, es bastante fácil. Transparencia, transparencia, el stock, el español, o sea, todo lo que tenga que ver desde un punto al otro, toda esa cadena tiene trazabilidad, digitalizado, como bien indica vos, entonces podemos ser más eficientes y, bueno, hasta nos da un valor diferencial con nuestros competidores a la hora de trabajar con este tipo de herramientas. Exactamente, exactamente, ese es el objetivo, es un objetivo no menor, nosotros, bueno, yo fundé la empresa en 2015, luego, dos años más tarde, se sumaron dos socios, ahora somos cinco en el directorio, cinco socios, somos más de 20 personas trabajando, tenemos oficinas en Mendoza, tenemos oficinas en Buenos Aires, trabajamos con un city manager en Ecuador y Panamá, estamos intentando ingresar en el mercado de Perú, porque finalmente todas estas cosas que hablamos, todas estas problemáticas de la PIMI argentina es igual en Latinoamérica, o sea, se traslada perfectamente igual, no somos extraterrestres, o sea, las problemáticas de la PIMI en Argentina son iguales en Latinoamérica y bueno, creemos que desde nuestro humilde lugar podemos dar soluciones a las PIMI y bueno, estamos en ese proceso. Claro, y Buenos Aires abrieron hace poco. Sí, abrimos hace poco, son oficinas comerciales y lo que nosotros llamamos el área de implementación, el objetivo básicamente es estar más cerca de nuestros clientes en cuanto a lo que es la implementación. Para que se entienda la implementación, uno desarrolla una herramienta, pero alguien tiene que ir a explicarla, acompañarlo al cliente que cargue de información, que entienda cómo es el proceso, bien, eso le llamamos un implementador, es una persona, un ingeniero junior que se encarga de ese trabajo con la PIMI, porque finalmente la PIMI no se encarga, no vive de implementar software, la PIMI vive de vender y producir y bastante bien lo hace de sus productos, ¿no? Entonces siempre requiere una ayuda extra de parte nuestra para implementar la tecnología y adquirirla correctamente, ¿no? Perfecto, grande, me encanta. Ricardo, ¿cómo ves el tema? ¿Qué tema apasionante el día de hoy porque esto de ayudar a las PIMI a que sean más competitivas, más eficientes, la trazabilidad de, hablando del producto orgánico desde que está sembrado hasta que llega a destino, desde origen a destino, está buenísimo darle herramientas y hacer eficiente y competitiva a la PIMI, ¿no? Estás muteado la frase del día, del año, es súper interesante te decía y además como dice Mauro, ¿no? Las PIMI necesitan del apoyo, con lo cual no es suficiente te doy la herramienta de usarla, sino que es un poco más y desde el punto de vista tributario que es de lo que puedo opinar en estos temas, la empresa de Mauro lo que lo que realiza son dos cosas, ¿no? Una es una prestación de servicio y paralelamente una venta de software. es decir, que está haciendo por un lado una venta de cosas y por otro lado está prestando un servicio y el servicio lo presta en el domicilio de la PIMI. desde el punto de vista del impuesto sobre los ingresos brutos la empresa debería tributar el impuesto sobre los ingresos brutos en el lugar donde entregó el software y donde prestó el servicio. Es decir, que ellos tendrían que estar inscritos en el convenio multilateral y esos ingresos que obtienen de esas PIMI que están en distintas provincias del país deberían tributar el impuesto de los ingresos brutos en esa provincia, ¿no? Me imagino que lo estarán haciendo así, pero bueno, es un comentario para las PIMI también que están escuchando, ¿no? Sí, totalmente. Uno normalmente la parte de servicio la factura en la provincia que lo requieren, con lo cual, por ejemplo, ahora estamos con el convenio multilateral con Mendoza, por ejemplo, que ya tenemos clientes en Mendoza, en Buenos Aires todavía no, pero en Mendoza ya estamos con el convenio multilateral. ¿Vos sos de Mendoza, Mauro? Nosotros somos de, nuestro desarrollo está en San Juan, hay socios que son de San Juan, hay socios que son de Mendoza, hay socios que son de Buenos Aires. Así que, bueno, yo estoy un poco repartido en todo el país, vivo un día en San Juan, dos días en Mendoza, otro día en Catamarca, otro día en Córdoba, estoy un poco repartido, pero sí nuestra central de desarrollo está en San Juan. Yo soy mendocino, entonces te noto una tonada cuyana. Sí, 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 estamos, bueno, en Mendoza estoy ahora todo el tiempo, o sea, por lo menos tres días a la semana porque estamos apostando fuertemente al mercado de Mendoza, y bueno, y decidimos, en algún momento se tomó la decisión, podíamos tener las oficinas centrales en Mendoza o en Buenos Aires, pero bueno, decidimos quedarnos en San Juan, los socios de Buenos Aires ya están viviendo en San Juan, y entonces decidimos decir, ¿por qué no generar valor, generar mano de obra, generar empresa de tecnología con una alta adquisición de, como le decía, de mano de obra de calidad acá en San Juan, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es un desafío también, porque bueno, siempre es mejor estar en Buenos Aires, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, pero bueno, tomamos la decisión como algunas tecnológicas del mundo de desarrollarse en el lugar de origen, así que bueno, es un desafío también ese desarrollo. Qué bueno, qué bueno. Y ahí, como cuando estamos hablando de desarrollo, ¿cuáles son los próximos pasos? O sea, porque usted, bueno, hemos crecido en oficinas, bueno, acaban de abrir Buenos Aires hace poquito como bien decíamos, pero ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué tienen pensado para el 2022, 2023 la compañía con tu socios? Bueno, nosotros, en nuestro plan de negocios que es a 10 años, ya estamos juntando el tercer año este año del plan de negocios, el próximo año ya empezamos a, nuestro principal objetivo el año que viene, según cumpliendo nuestro plan de negocios, es ya obtener ventas en Latinoamérica, bien, todavía no lo hemos logrado, en estos tres años hemos trabajado fuertemente en Argentina y lo vamos a seguir acentuando el trabajo, bien, en Argentina, pero a partir del próximo año ya nuestro trabajo empieza a ser con nuestro city manager en Latinoamérica que nos va a llevar no menos de cinco años a siete años penetrar el mercado latinoamericano, que es difícil, pero, pero bueno, pensamos que nuestros productos están a la altura y bueno, vamos a empezar a recorrer el camino. Qué bueno, qué bueno, sabes que esto es importante aclarar, qué bueno que planifiquen a diez años el tema que, bueno, van cumpliendo año tres, pero tuvieron dos prácticamente de pandemia que seguramente no estaban en la planificación inicial, por eso te preguntaba cuáles son los próximos, los próximos pasos porque la verdad que, bueno, nadie se lo esperaba y bueno, les cayó, pero, como el tema de trabajar con los city managers que van a tener distribuidos en Latinoamérica, que están haciendo todo en formato virtual o la idea es viajar, porque también es una linda experiencia en que a las pymes se nos abrió y bueno, es fea la pandemia, no es grato para nada, pero bueno, la oportunidad de esto de que se nos abran las fronteras a través de la tecnología me parece que es algo muy importante. Bueno, acá tenemos dos caminos, ¿no? Primer camino que nos abrió la pandemia, o sea, hoy con nuestro plan de negocio deberíamos estar en toda Argentina, ¿bien? Y estamos en tres provincias, cuatro provincias, ¿bien? Con lo cual, sí nos tiró para atrás. Eso como negativo, si lo podemos decir, no lo veo negativo, ¿por qué? Porque hoy, como hoy lo estamos haciendo, ¿sí? Yo puedo estar en San Juan sentado en mi oficina y generando una entrevista para todo el país, eso mismo puede pasar con la tecnología, entonces tenemos, esta semana recién volvió el equipo a trabajar en la oficina, estaba todo el equipo trabajando en su casa, ¿bien? Con lo cual nosotros no paramos ni un segundo, seguimos trabajando. Entonces, también se generó esta posibilidad de empezar a vender por Zoom, por Internet, generar las demos, algo que antes de pandemia sí se podía hacer, pero no tan fuerte como ahora, ¿bien? Entonces, la pandemia, las empresas de tecnología nos han generado una oportunidad, ¿bien? Que es poder vender por Zoom, y hoy no pasa nada, puedo hacer una demo de mi producto tranquilamente por Zoom, la podés pagar, la podés pagar todo online, ¿no? Y no necesitamos presencialidad. Nuestro objetivo de estar cerca con oficinas en los lugares es lograr esa cercanía con el cliente, que el cliente sepa que no tiene que viajar a San Juan para encontrar a Trasaloxi, no tiene una oficina en Buenos Aires, una oficina en Mendoza, estamos abriendo oficinas en Catamarca, en Córdoba, ¿bien? Y eso también para Latinoamérica. Pero las demos, yo a veces estamos trabajando con la industria de litio en Catamarca, y hay demos que yo estoy en Mendoza y estoy haciendo una demo para Catamarca, ¿bien? O estoy en Córdoba y yo estoy haciendo una demo para una empresa de San Juan, no importa donde esté, porque lo importante es que el producto sirva y la pandemia nos ha generado una gran oportunidad con esto. Qué bueno. Ricardo, como cierre de alguna frase, algún tip, algo que le quieras regalar a los amigos, porque ya en breve nos tenemos que, el tiempo es tirano y se nos va terminando todo, pero la verdad que están súper bien parados, ¿no? Sí, realmente una empresa con muchas oportunidades y con un mercado en crecimiento, ¿no? porque la trazabilidad es un requisito hoy, este, súper importante, cualquier, cualquier empresa, este, requiere la trazabilidad de los productos, así que, este, me parece muy importante, lo felicito a Mauro por, por todo el desarrollo que han hecho, este, suerte con el ajo en Mendoza, estamos, estamos con el ajo también, está el ajo y a Francia va, ¿no? Sí, 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 y con la cebolla, ¿no? También, no sé si han hecho algo con la cebolla. Con la cebolla todavía no, pero viene, viene a empezar a hacer algo con cebolla, con uva, con aceite de oliva, bueno, de todo. Claro, hay que ver cómo lo trabajan, porque, está bueno el tema de cómo van a hacer la parte internacional para darle herramienta también a las pymes, por último, porque ya nos queda poco tiempo, pero, ¿ustedes van a abrir sociedades afuera o lo van a hacer todos desde Argentina? Nosotros los que vamos, está previsto armar franquicias afuera, ¿bien? O sea, hoy ya existe Trasaloc Ecuador, por ejemplo, y es una franquicia, ¿bien? Ese es el modelo de negocios que vamos a, y obviamente todo apoyado desde Trasaloc Argentina, diríamos, que es la base de todo, ¿no? Pero, o sea, nosotros brindamos apoyo en marketing, en soporte técnico, implementación, tecnología y demás, pero el franquiciado en Ecuador va a tener su propia estructura comercial y de implementación, que ellos también van a brindar servicios allá de implementación. Ese es un poco el modelo de negocios para expandir. Muy bueno, buenísimo. Hay muchas empresas que, de tecnología, que se están radicando en el Uruguay y desde allí atienden al mundo porque Uruguay es un país que da oportunidades en ese tema y además la carga tributaria es sustancialmente menor, ¿no? Este, entonces, es un tema, digamos, a tener en cuenta. A evaluar, sí. Muy bien, muy bien. Sí, esas cosas son a veces duras, pero es de la realidad donde vivimos, así que tenemos que analizarlos porque, ante todo, somos empresarios, generamos empleo, tenemos familias y nunca está mal, es decir, tenemos que encontrar las mejores oportunidades para todos, así que, la verdad es, Mauro, Mauricio, perdón, muchísimas gracias por todo, realmente, éxito contra Salog y espero tenerte pronto, yo después te voy a contactar, dije a Martín, al pronto que nos copie porque me, me, te quieren conocer acá de una empresa que me dijeron y después te comento cosas que hacemos nosotros pero si quieres darnos un momento en privada y te cuento, así les pedimos el aire del programa, Ricardo Chiconino, como siempre, un gusto, Mauricio Pérez, director, Comercia de Trasalog, muchísimas gracias por participar y a todos los que nos ven y nos escuchan, les agradezco seguir un año más, ya vamos a empezar la cuarta temporada en breve, pasamos el año, ya pasamos al cuarto año del programa, muy contentos de estar siempre con las herramientas para pymes y emprendedores, un lujo estar con ustedes, gracias a mi familia que nos acompaña siempre, a mi socio y a todos los que nos ven y nos escuchan semana a semana. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Mauricio otra vez y Ricardo. Bueno, Mauricio, éxitos en la empresa y un abrazo Juan y saludos. Muchísimas gracias, entonces nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, como siempre, en Generadores TV. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.